Desde hace una década, en la primera semana de diciembre, el pequeño municipio de Chía, a menos de una hora de Bogotá, realiza un festival de gastronomía que lo posiciona como un verdadero sitio turístico para degustar platos típicos de diferentes regiones de Colombia y del mundo. El invitado de honor del Festival Chía Gastronómica 2016 fue el maíz, el cual forma parte de la cultura gastronómica de los pueblos que integran la sábana de Bogotá, en donde cada año le rinden tributo con muestras de recetas ancestrales que dejaron los indígenas muiscas. Para los muiscas, el maíz cuenta con una doble importancia económica y simbólica, por ser usado como moneda de cambio y como símbolo de la relación entre el sol, la luna y la tierra, para producir vida. La plaza principal de Chía fue el escenario para que los chefs pusieran a disposición de los visitantes sus diferentes platos como la carne llanera, al carbón, acompañada de arepas, papa y por supuesto maíz. Dentro del menú se ofrecían mazorcas de maíz al carbón, tamaritos, arepas, tortillas, bebidas, postres con maíz, café colombiano y además delicias de la gastronomía local. La plaza también recibió una vasta oferta gastronómica de restaurantes especializados en comida internacional como la mexicana, italiana y peruana, en la que el maíz también está presente. En el evento se reconoció la tradición en las manos de maestros campesinos e indígenas que han manipulado el maíz con recetas ancestrales, incluidas la cosmovisión y el manejo que se halla en el resguardo indígena de Chía. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.